Buenos días, mi nombre es Ernie, soy cocinero desde hace muchos años. Tengo un blog de cocina también, donde mi especialidad son las verduras, hortalizas y productos de la tierra. Y en este caso hoy, como producto de la tierra, pues vamos a hablar de los arroces. Por eso, porque lleva puntejas de la marca. Picos son dulce, salado, amargo, ácido y un mango. ¿Un mango? Es el nuevo sabor. Es un nuevo sabor que significa en japonés sabroso. Gracias. Muy bella, ahora se la compró. Muy bella, ahora se la compró.